Muy buenas tardes, un placer saludarte. Un placer saludarte en esta jornada del 6 de octubre, aunque recordamos hace 46 años la desaparición física de nuestros deportistas en las costas de Barbado. Allí donde Orlando Bosch y Posada Carriles hundieron sus pedallas y estaban dos tuneros, Leonardo Mackenzie Grand y Carlos Leiva González, quienes regresaban triunfantes a nuestra patria. Así fueron recordados hoy en varios lugares de nuestra geografía tuneros estos mártires, estos héroes de la patria y de la revolución cubana. Yo me encuentro en Vallado, en la hermosa ciudad Monumento, para darle cobertura a varios acontecimientos del mejor cubano. Mañana en horario temprano tendremos el congresillo técnico donde se va a decidir si por fin Danel Castro va a jugar la liga élite, si lo hará con el equipo de orientales por acá, con los agricultores o estará con centrales con Armando Ferrer, director de esta selección que ha planteado, que ha manifestado el deseo que este federalísimo de 46 años y que busca romper el récord de mágica en la pelota cubana, juegue también con su equipo. La información usted la va a tener mañana de inmediato en las redes sociales y por supuesto en nuestro espacio LTV Noticias. Y en horario de la noche acompañaré también a varios colegas por acá en la conducción de la gala donde van a ser reconocidos los tuneros que tuvieron sus mejores resultados en la recién finalizada serie nacional de béisbol. Y el sábado tendremos la apertura, la inauguración de la serie élite del béisbol cubano y allí estarán los tuneros con el equipo agricultores. Estos acontecimientos le estaremos dando total cobertura desde aquí de Vallado para que usted se informe a través de nuestros espacios y vías de comunicación. Yo devuelvo la señal a nuestro estudio central deseándole que pase una excelente tarde.